Tripulante 18 el programa de los deportes náuticos realización pera subirana dirige y presenta Jaume Soler arrancamos el segundo programa de Tripulante 18 y lo hacemos aún confinados por culpa del dichoso coronavirus pera subirana y quien les habla Jaume Soler les acompañaremos en los próximos minutos con lo más destacado de la náutica y eso que no tenemos regatas muy buenas a todos comenzamos los deportes náuticos en Tripulante 18 si hace apenas 60 días nos dicen que en los meses de abril mayo y a lo mejor junio no se habría disputado ni una sola regata no nos lo hubiéramos creído ni locos a lo largo de esta primavera estaban previstas multitud de competiciones algunas se han aplazado hasta que pase esta pandemia esperemos que sea pronto y si es antes de verano mejor que mejor pero si algo tendremos seguro este año serán campeones de España de e-sailing es decir de videojuegos con su placa de campeón oficial y todo visto lo visto esto es lo único que nos queda por ahora navegar desde el salón de casa en seco y a través del móvil pues será que uno ya se va haciendo mayor y habrá que adaptarse a los nuevos tiempos pero que traten igual a un campeón de España de e-sailing que a uno de cualquier clase de verdad lo veo un poco exagerado no querían hacer a los e-sports disciplina olímpica pues el camino ya está más abierto que nunca pero volveremos más pronto que tarde a navegar de verdad a competir a mojarnos y a disfrutar de la vela en estado puro y no en el virtual estás escuchando tripulante 18 y como es habitual iniciamos programa con un repaso a la actualidad informativa con pena subirana las dos regatas de barcos clásicos y de época incluidas en el calendario del mes de julio la puig de la clásica barcelona y la semana clásica de puerto sherry no se celebrarán este año sino que ya lo harán la temporada que viene si bien la puig se ha cancelado definitivamente la de puerto sherry que se celebraba bien anualmente se ha aplazado al verano de 2021 aunque la federación tiene suspendidas todas las competiciones en el agua hasta el 17 de mayo el real club náutico de barcelona ha decidido que el 47 trofeo conde de godocashaban que debía disputarse del 28 al 31 de dicho mes pase a celebrarse del 16 al 19 de julio la práctica totalidad de los 170 puertos y marinas agrupados en la federación española de puertos deportivos y turísticos han anunciado la voluntad de mantener el 100% de sus plantillas durante los próximos meses actualmente siguen prestando los servicios establecidos por ley como velar por la seguridad vigilancia y custodia de las embarcaciones y controlar que no haya desplazamientos en sus instalaciones mientras dure el estado de alarma por último decir que las dos ferias previstas para esta primavera el sol náutico de denia y el palma boat show no se van a celebrar el salón alicantino estaba previsto para el puente de mayo mientras que la feria mallorquina que ya se había retrasado al mes de junio también ha decidido finalmente cancelar la cita hola a todos soy alexia labert y yo escucho tripulante 18 el coronavirus ha parado el tiempo y con él son muchos los navegantes españoles que se han quedado sitiados en distintos puntos del planeta el mallorquín pedro perelló había iniciado su vuelta al mundo que debía durar tres años y la pandemia le ha dejado sitiado en bahamas fondeado a bordo del spin drift su barco de 64 pies otro damnificado es el andaluz juan luz serra salió del club de bar de mallorca hasta cartagena de indias donde ya esperaba a los clientes que habían charteado al océan fénix su barco de 71 pies para seguir con navegar el mundo a partir del 1 de abril durante los próximos dos años el cobi 19 ha truncado todos sus planes y ahora no saben cuál será su suerte más inmediata perelló y serra nos cuentan en primera persona su particular historia de confinamiento desde el caribe pedro perelló pero tengo el vicio de navegar y de repente voy a hacer una apuesta me acojo tres años me voy a dar la vuelta al mundo conocí a mi pareja es la pareja ideal para hacer esta aventura y nada semanas a la obra a la obra para para conseguir pues tener el barco ideal y las mejores condiciones para hacerlo salimos un poco tarde de palma nos fuimos a giraltar paramos cambiamos gente porque los amigos iban incorporándose en trayectos de giraltar nos paramos unos días en portocalero en lanzarote nos atendieron fenomenal y desde ahí saltamos a cabo verde luego luego ya cruzamos y cruzamos a santa lucía y el único problema es que a lo mejor he hecho esta etapa demasiado contrarreloj he visitado muchísimos sitios pero no he tenido el tiempo suficiente como para sobrearlo como hay que sobrearlo pero realmente tengo ahora una cantidad de recuerdos imágenes fotos de una aventura que realmente es el apasionante desde el caribe hicimos madrinas hasta saint martin todo el arco del caribe y luego ya cruzamos a todas las islas que hay turcancaicos y todas las islas que hay hasta llegar a bahamas juan luis serra bueno pues durante el verano estuvimos por todo el misterráneo y allí firmamos un contrato para unos 500 del barco para hacer la vuelta al mundo entonces al terminar el verano ya nos fuimos a la base del barco en funcionar en palma y empezamos con los preparativos dejarse a vela y enero pues ya no venimos para acá porque la vuelta al mundo empezaba desde colombia entonces aquí sanamos el barco del agua y pues una semanita para hacer antifulling y unos últimos detalles del barco y una semana antes que estalló todo este problema estaba previsto sacar el barco botar el barco ya en el agua y pues llegamos tarde el barco ya no nos autorizaron a ponerlo en el agua los vuelos han aceptado para los clientes venir y ya no te voy a contar más que no sepas así que aquí no nos hemos quedado con el barco fuera del agua en el astillero y no nos permiten ponerlo en el agua tampoco podemos volar a España bueno aquí estamos a toda la tripulación en el barco y esperando a ver qué soluciones ponemos ahora mismo pues estoy aquí en Bahamas en el sur de Bahamas y aquí han cerrado todo ahora desde ayer yo ayer conseguí repostar que era una de las cosas que es interesante porque aquí no hay infraestructuras como en otros sitios y ahora pues tengo depósitos a tope y bueno y esperando a poder recuperar a mi pareja que se ha quedado bloqueada en Londres visitando a un familiar enfermo entonces bueno es cuestión de paciencia y yo creo que ahora es lo mismo que nos pasa a todos estemos en un barco en Bahamas en Colombia o en Palma es un tema de paciencia y esperar que realmente el mundo vuelva a arrancar porque el mundo está parado es una locura pero es una realidad ahora no puedes cambiar de isla porque no te reciben ningún sitio ya no hay ningún país que te admita y tengo amigos que están por aquí haciendo lo mismo que han llegado hasta aquí y me han dicho oye hemos tenido la sensación de ser como la gente que rechazamos de las bateras o sea no estamos bienvenidos en ningún sitio sea del país que sea no nos vamos a morir de hambre yo particularmente tengo el barco lleno de comida porque mi proyecto era vuelta al mundo y puedo estar no sé yo más de medio año sin necesidad de ir a un super pero realmente las cosas han cambiado y todo el mundo está pues ahora se nota mucho más la unión entre la gente de mar siempre se nota pero ahora mismo realmente es muy bonito ver como nos ayudamos y tenemos una emisora de radio que a las 8 de la mañana hay una persona que hace una especie de ronda del navegante como hace antes del castillo y tenemos una página de Facebook y nos ayudamos los unos a los otros y realmente es una experiencia bonita por ese lado también las autoridades de aquí poco a poco están intentando que nos vayamos porque ellos dicen que no tienen infraestructuras la última noticia fue ayer que realmente sobrecoge un poco porque directamente sacó un bando de damas diciendo que bueno que intentemos irnos y bueno los que no nos podamos ir pues que sepamos que no nos podemos mover y no podemos hacer nada y que incluso no nos puede garantizar ni siquiera ofrecer asistencia médica por lo cual dices ostras estamos en un momento que hemos hecho una involución brutal nos ha cogido de llenes por los pelos porque hombre si nos hubiese cogido el barco en el agua no sé si hubiese sido mejor o peor porque conozco algunos otros barcos que están en el agua y no se pueden mover no tienen a dónde ir porque no hay ningún país que lo que lo les permita entrar a nosotros nos ha cogido fuera del agua y tenemos otras circunstancias ahora la circunstancia es bueno que hacemos con los clientes de vuelta al mundo de momento ya hemos llevado un acuerdo de demorarlo retrasarlo un año pues claro tenemos el problema de los ciclones aquí en el Caribe y después los ciclones en el Pacífico cerca de Australia entonces lo hemos retrasado pues todo un año y ahora pues bueno estamos aquí en Colombia en el Caribe que yo pienso que no nos dará tiempo de volver para el Mediterráneo para hacer la temporada como cada año en el Mediterráneo y sobre todo sin nada que poder pensar porque nadie sabe nada ni tú ni nadie cuando van a abrir un poquito que podamos movernos vamos realmente en un sitio maravilloso está muy bien protegido mientras no nos pille la época de huracanes que es cuando no tenemos que estar aquí esta es una zona muy segura y los fondeos son espectaculares y muy buenos y lo único es esto es que yo estoy planteando ahora ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? porque evidentemente necesito recuperar a mi pareja para seguir la navegación aunque yo podía hacerlo solo y yo no soy solitario y bueno y ahora incluso me he planteado volver a Inglaterra embarcarla y bueno y luego continuar posponiendo un año la itinerancia ahora mismo no tengo claro que esa sea la opción buena yo creo que hay que esperar es una cuestión de esperar unas semanas que pueden ser más que unas y luego pues no sé posiblemente tengo varias alternativas una podría ser ir a Guadalupe que al ser provincia francesa todavía sigue manteniendo tráfico con París de aviones aunque es muy complicado si no estás en París poder hacerlo pero Guadalupe es un sitio donde todavía con bandera europea admiten entrar y a lo mejor es la alternativa en un mes volver a Guadalupe esperando que ya empiece a ver y se empiece a abrir un poco la circulación y las fronteras esta situación que es un caos mundial y que es un desastre y que es una verdadera pena una hecatombe para mi proyecto en el fondo es un poco fuerte lo voy a decir pero lo he enriquecido porque estoy viviendo esta historia bajo una perspectiva totalmente distinta y pones en valor muchísimas cosas y ahora mismo hay días que debido a la soledad y porque las circunstancias son un poco duras ahora entra un poco de bajón y luego piensa y dices a ver eres hiper afortunado estás con lo que querías hacer te has parado y tienes que estar a lo mejor un mes o dos en un sitio pero maravilloso y estar haciendo la aventura hay la cantidad de gente que en este momento no puede plantearse qué van a hacer el mes que viene porque es que no se saben yo el mes que viene voy a estar en el barco y esto pues me ha ayudado a superar esos momentos que siempre los hay de decir jolín tendría que estar yo a lo mejor ahora en Italia con mi hija no mi hija vendrá cuando cuando se empieza a poder volar y hay que ser positivos y creo que que eso va a ser muy duro pero pero posiblemente con cierta perspectiva de tiempo diremos mira lo mismo que pasó con la crisis del 2008 ahora nadie se acuerda como lo pasamos y fue dura dura ha sido pues una vuelta por todos lados tanto económica tanto de todo porque lo teníamos imagínate llevamos preparando el barco desde el mes de octubre cuando terminamos en la temporada allá en Grecia y hemos venido para acá hemos seguido trabajando el barco está totalmente equipado duplicado o triplicado en sistemas velas nuevas entonces bueno es un gasto terrible en el barco y y ahora este cambio de planes pues es 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 una historia tenemos ahí tanto de vuelta a la cabeza como como gestionando los pagos al banco y los créditos y las cosas con las tecnologías que hay hoy en día las distancias son menos duras que hace unos años ahora afortunadamente ahora aquí en Bahamas tengo muy buena conexión en los otros tramos bueno tienes que ir cambiando de tarjetas y tienes que ir buscando sitios con wifi pero tienes una posibilidad ya no solo de hablar de verte y y de y de y de comunicar lo que estás haciendo y de que vean por donde estás y es el el hacer lo que estoy haciendo yo en este momento de digamos de la tecnología es es maravilloso navegar con las las ayudas que tenemos ahora en los barcos ha convertido en dejar de sufrir y disfrutar un montón porque tienes mucha más seguridad es es menos romántico pero es mucho más seguro y al final cuando estás seguro y estás relajado disfrutas mucho más 12 en fénix yo soy el repitán y también el propietario del barco desde hace unos años y 12 en fénix tiene que trabajar y y está siempre trabajando entonces esta vuelta al mundo pues se contrató con unos clientes del barco está para está programada para un año y medio con posibilidad de hacer más pero cerrado el trato es un año que da tiempo da tiempo de hacerlo no demasiado holgado pero bastante bastante cómodo por ejemplo si te si te hago una idea un poco de de tiempos desde que sales de por ejemplo de de marquesas hasta que tienes que salir de polinesia francesa pues estás por toda esa zona un mes que a lo mejor te querrías quedar cinco meses sí pero bueno tienes un mes un mes para tener esta zona o sea se hizo la vuelta al mundo se programó como por etapas realmente el mar se puede disfrutar de muchas maneras pero la forma más auténtica es embarcándose y haciendo millas y ahora empieza a entender muchos libros que hemos leído de gente que ha hecho vuelta al mundo o ha hecho historias de estas hasta que no estar encima del barco no es consciente de la razón que tenían ya hace muchos años que hemos leído libros de gente que lo ha hecho cuando todavía no había las facilidades de ahora ahora es todo mucho más fácil más seguro y ya digo no hay que ser un genio hay que ser simplemente alguien que le guste el mar que lo respete y que y que ponga en práctica todo lo que ha aprendido y todo lo que ha vivido durante su vida y es lo que estoy haciendo ahora yo estoy disfrutando de aprender de cada vez intentar ser mejor patrón y y más seguro y es un es una forma que realmente ahora me está llenando un montón la situación nuestra es que estamos lejos como no sabíamos cómo encajarlo perdimos el último vuelo a España tampoco tenía yo muy decidido ir a España teniendo el barco acá bueno nos hemos sentido un poquito al principio inseguro inseguro ¿no? porque bueno porque aquí en Colombia la gente no vive no es que viva al día vive al rato entonces cuando se cerró Colombia pues empezaron los disturbios aquí en Cartagena asalto a los supermercados no sé qué no sé cuánto y entonces pues yo no quería me daba susto dejar el barco solo hay que estudiar a ver cómo sobrevivimos sin sin la posibilidad de que los turistas o los que lejan al barco puedan volar porque siempre si no hay vuelos no van a venir ahora mismo mi alta competición es mi día a día aquí en el barco y descubrir un azul nuevo y un sandbar nuevo y un rift nuevo y coger un dorado nuevo y es disfrutar de esto que he decidido hacerlo y ahora tengo que disfrutarlo porque porque como dije al principio es ahora o nunca y es ahora luego ya habrá pasado esto y tendré los recuerdos y tendré y tendré todo lo que he vivido estos estos años y espero en fin poderos contar cosas más agradables en momentos más agradables y que podáis también volver que que dar la vuelta al mundo es es relativamente sencillo consiste en creerlo y hacerlo estás escuchando Tripulante 18 Tripulante 18 nace con toda la humildad pero a la vez con toda la ambición del mundo queremos ser el magazín radiofónico de todos los navegantes y para ello vamos de la mano de las mejores y mayores plataformas online estamos en iVoox iTunes Spotify YouTube pero Subirana nos cuenta ahora más novedades sobre el futuro más inmediato Tripulante 18 y Táctica Audiovisual han unido sinergias con el fin de sumar en favor de los deportes náuticos haciendo especial énfasis en la vela este podcast llega a su segundo programa y lo hace sumando fuerzas en este caso con la productora del programa Tando Cabos juntos iremos de la mano radio y televisión para dar la mayor y mejor información Táctica Audiovisual es la productora de televisión líder en el panorama nacional su amplia cobertura a lo largo y ancho de todo el territorio cuenta en su porfolio donde se encuentran las principales ferias como el Salón Náutico Internacional de Barcelona y el Valencia Bow Show y de regatas tan importantes como la Christmas Race el Palamós Optimist Trophy el Trofeo de la Reina el Trofeo Príncipe de Asturias la Semana Náutica de Melilla y múltiples campeonatos del mundo Europa y España entre muchas otras competiciones y eventos también es la productora oficial de las federaciones españolas de motonáutica y de salvamento y socorrismo ha recibido numerosos galardones y menciones donde destaca el Trofeo Mariano Aguado de Comunicación que se entrega dentro de los premios nacionales de vela Terras Gauda que concede anualmente el Monterreal Club de Yates de Bayona Tripulante 18 también se puede escuchar a través de la radio convencional la primera emisora que ha apostado por nuestro programa ha sido Radio Muelle de Tenerife que emite a través de las ondas del 106.1 de la frecuencia modulada en el archipiélago canario y que lo ha incluido dentro de su parrilla deportiva también se puede seguir en las distintas redes de Náutica Canaria en las próximas semanas Tripulante 18 se irá incorporando paulatinamente a las parrillas de distintas emisoras de todo el litoral español estás escuchando Tripulante 18 la columna nos la trae Nicolás Terry con su particular visión de la actualidad hola Coli que nos cuentas hola señor Omar antes que nada enhorabuena por tu programa de radio y para mí un honor estar ser de los primeros en comentarte y darte mi opinión sobre alguno de los temas relacionados con nuestra nuestra querida vela en este país últimamente muy deteriorada desde hace muchos años por la hora y gloria de los nefastos dirigentes que tenemos he enterado de que hay un español concretamente Gerardo Seringer que opta a la candidatura a la Federación Mundial de Vela y se rumorea que la señora presidenta de la Federación doña Julia Casanueva un desastre sin paliativo no le va a apoyar en la en el proceso electoral al señor Seringer Radio Pantalán comenta que a pesar de que la junta directiva la reunión de la junta directiva se decidió apoyar la candidatura del señor Seringer vuelvo a repetir que Radio Pantalán dice que la señora como ella es la que lleva el voto parece que no lo va a permitir no va a votar al señor Seringer para que sea un español sea presidente de la Federación Mundial de Vela me imagino que si esto se produce y alguna vez se sabe será condición sine qua non para que estas señoras dejen de una vez por todas no dirigir la Federación Española de Vela sino cualquier actividad de la Vela Española y se lo reproben de por vida y a ver si esta VEL con sede superior de deporte actúa como tiene que ser y con la opinión de Coli Terry decimos adiós al segundo tripulante 18 de la temporada hemos repasado la actualidad en nuestro boletín de noticias Pedro Perello y Juan Luzerra nos han contado su particular confinamiento por COVID-19 lejos de casa y os hemos avanzado el acuerdo que ha llegado este programa con táctica audiovisual y Radio Muelle nos despedimos agradeciendo a ABC de la Náutica Masmar y Náutica Digital por incluir a tripulante 18 en sus portadas y sobre todo a nuestros dientes que con cerca del medio millar de descargas a través de las distintas plataformas escucharon el primer episodio de la temporada por cierto podéis seguir nuestro día a día a través del twitter arroba 18 tripulante hasta pronto navegantes Tripulante 18 el programa de los deportes náuticos realización Pera Subirana dirige y presenta Jaume Soler de la Náutica y presenta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.